Sí, sí, en toda la historia de Tosquita nunca hubo un móvil policial cero kilómetros. Y bueno, el otro día cuando Roberto Koch me anuncia de que llegaba una unidad nueva para Tosquita, fue una gran alegría porque vos viste que siempre me entregaban camionetas usadas y tenían problemas de ruptura continuamente, ¿viste? Así que bueno, con esto creo que vamos a solucionar el problema. Luis, ¿hiciste algunas gestiones? Hace años que venís peticionando que se dio hoy. Sí, yo viste que con Roberto Koch tengo una estrecha relación que hemos hecho y bueno, a través de él conseguimos este vehículo nuevo, ¿no? Luis, también aprovechaste, se aprovechó la ocasión para entregar una máquina vial, digamos, para el municipio. Sí, era una máquina que nos estaba haciendo falta y bueno, y sale la oportunidad que teníamos unos fondos y de ahí entonces fue que la compramos. O sea, la compramos a Carlos Bondra entregando esta maquinaria, sale 2 millones de pesos. Entregamos el 50% y el 50% es un crédito, ¿no? Pero también a través de este tiempo hemos hecho casi 7.500 metros de cordón cuneta, que no es poco en el pueblo, ¿viste? Y vamos a continuar con fondos municipales y provinciales para la continuación de cordón cuneta, ¿no? Sabemos también que el ingenio de ustedes los intendentes de Pueblo Chico, como decimos siempre, se les ingenian para seguir viajando, para seguir golpeando puertas y con recursos genuinos conseguir y seguir trabajando para la localidad. Seguro, hoy estuvo la gente de la escuela, la comisión, la directora, para pedirle la construcción de aula y de una batería de baño. Y bueno, el señor Roberto Cueche quedó comprometido que él va a interceder ante el gobierno para que eso se concrete. Y yo también le pedí una capa de asfalto para el acceso, que ahora se viene la cosecha y la lluvia y se empieza a deteriorar. Nosotros lo bacheamos cuantas veces se rompe, pero bueno, esa no es la solución, ¿viste? Haría falta una nueva capa, ¿viste? El gas está muy pronto. El gas lo tenemos a las puertas de nuestro pueblo, que también es una gran obra del gobierno y esperemos que en próximos días el gobernador venga a inaugurar la obra esta, ¿no? Como lo hizo ayer en Cautivas.